El Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de octubre del 2022. En el informe se indica que en octubre de este año, el BCN continuó ejecutando su política monetaria en un entorno doméstico de crecimiento de la actividad económica y de estabilidad monetaria y financiera, y en un contexto internacional mixto, con condiciones favorables para los lujos externos, pero marcado por la incertidumbre y el endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales, frente a la persistencia de la inflación. El informe destaca que en la mesa de cambio del BCN y en el mercado cambiario del sistema financiero se registraron compras netas de divisas, la brecha cambiaria se mantuvo baja y estable, y la Tesorería General de la República trasladó recursos a sus cuentas en el BCN. Asimismo, se indica que los agregados monetarios crecieron y que la posición neta de los instrumentos monetarios del BCN en moneda nacional resultó en una absorción de liquidez, mientras que la posición neta de los instrumentos monetarios del BCN en moneda extranjera reflejó una expansión de liquidez. Finalmente, el informe indica que el saldo de las reservas internacionales brutas del BCN alcanzó 4.203 millones de dólares, lo que representa 156.6 millones de dólares más que en diciembre del 2021, nivel consistente con una cobertura a base monetaria de 3.3 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.